buscar a dios no es cualquier cosa buscar a dios cambio mi memoria buscar a dios es aceptarle en el corazón y entregarse cuando buscas a dios la tristeza se va sentirá felicidad y pleno gozo cuando buscas a dios las tormentas se calmarán llega la paz que él solo él puede dar buscar a dios no es cualquier cosa buscar a dios cambio mi memoria buscar a dios es aceptarle con el corazón y entregarse cuando buscas a dios la tristeza se va sentirás felicidad y pleno gozo cuando buscas a dios las tormentas se calmarán llega la paz que él solo él puede dar y 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